Ayer cerca de las 9 y 30 de la noche ocurrió un evento en Barranca, en el barrio Manuel Mora, que implicó la atención del organismo de investigación judicial y que esencialmente consiste en el fallecimiento de una persona de 46 años de edad de nacionalidad nicaragüense, vecino del barrio que les acabo de indicar y que se identificaba como Santiago Martínez Mendoza. Ya hay tres personas detenidas y que están involucradas en su fallecimiento, estas personas también eran vecinas del mismo barrio Manuel Mora de Barranca y el hecho criminal sucede como consecuencia de un evento de carácter vecinal que esencialmente consiste en una discusión que se generó antes del fallecimiento en virtud de que el hijo de la persona que fue asesinada transitaba por el sitio con un perro de regular tamaño, aparentemente este animal asustó a una de las personas que están detenidas, que es una mujer identificada como Laura González Pérez, eso provocó que ella se quejara para con quien trasladaba al CAN, pero además que comentara la situación a su familia y en esa situación pues derivó en que su familia, en particular uno de sus hermanos que se llama Maynor González Pérez y el novio de Laura que es identificado como David Ramírez Solano, atacaran al fallecido con armas blancas y le provocaran su muerte. Adicionalmente esta persona fue golpeada en el sitio, se provocó una especie de enfrentamiento multitudinario y al final de cuentas pues tenemos un fallecido y también una persona herida en el hospital. Hay tres detenidos como les señalé, Laura González Pérez, su novio David Ramírez Solano, que es la persona que está hospitalizada en este momento, no disculpen, que es una de las personas que intervienen y Maynor González Pérez que es hermano de Laura. Este fue el hecho que sucedió ayer, nosotros todavía estamos realizando indagaciones adicionales porque aparentemente hubo otras personas que intervinieron en el hecho. En realidad el factor detonante fue una situación de carácter vecinal que se salió de control y que provocó el fallecimiento de esta persona de 46 años. Una consulta en... Don Werther, ¿todas las heridas que presentaba este sujeto era con arma blanca o también recibió algún disparo? Solo arma blanca y tiene muchos golpes en el cuerpo. Cuando se da el enfrentamiento, él en algún momento cae al suelo y estando en el suelo pues recibe muchísimos golpes de parte de quienes intervinieron en el hecho criminal. Pero además cuando él está en el suelo, él logra hacerse de uno de los cuchillos que portaban los victimarios y eso le provoca heridas a la persona que en este momento está en el hospital. ¿Tiene ningún perfil de estas personas adhesoras? ¿Por qué actúan de esa manera por un tema vecinal como dice usted? No, no tenemos ningún perfil. Fue un hecho que surgió de manera espontánea. Son personas jóvenes. Laura tiene 28 años de edad, es la nacionalidad nicaragüense. Su novio Ramírez Solano tiene 23 años y el hermano de Laura, que es Maynor González Pérez, es de 29 años de edad. Estamos todavía realizando indagaciones en el sitio. Probablemente existiría alguna animadversión previa porque el factor detonante de esto es simplemente que alguien transitaba por el sitio con un perro que era de regular tamaño. Aparentemente el perro era agresivo y la joven esta que está detenida, que es Laura González Pérez, se asustó y se quejó de que transitara por el barrio una persona con un perro con esas características. Don Walter, ¿aproximadamente cuántas heridas residuó la persona fallecida con el arma blanca? ¿Y el tema de antecedentes? Estos tres detenidos tienen antecedentes y tienen la raza del perro. Todos son heridas con arma blanca, muchísimas de defensa, sobre todo en las extremidades superiores. Tiene algunas en el tórax, pero está muy golpeado. Entonces necesitamos hacer también la autopsia para verificar cuál fue el elemento o la circunstancia que al final de cuentas provocó la muerte. La raza del perro es un perro común, ¿verdad? ¿Cuál raza era, Marco? Es un American Stanford, sin embargo nosotros preferimos no decirlo porque etiqueta al pobre perro, ¿verdad? ¿Y los tienen antecedentes? No, no tienen antecedentes. Bueno, sí tiene, Maynor González Pérez tiene un antecedente por robo y los otros dos, David también por robo, pero la muchacha sí no tiene antecedentes. ¿Y el chiquito, bueno, el que llevaba al perro que es un menor de edad? Es mayor de edad, pero es una persona joven. Él no resultó herido, fue amenazado simplemente, pero de manera verbal y no fue víctima del ataque. ¿Y estas tres personas llegaron y buscaron al padre del muchacho a la vivienda? Esto es un hecho que se da en una barriada, imagínense ustedes en este barrio Manuel Mora en Punta Arenas, el joven va caminando con el perro, se topa a la muchacha, la muchacha se asusta cuando ve al perro, piensa que es un perro agresivo, le comenta esa situación a su familia, le reclama a la persona que lleva al perro con la correa, esta persona le responde, se genera una discusión y eso provoca que el señor que fallece, que es el padre de quien llevaba al perro, salga de la vivienda y cuando sale de la vivienda, pues empieza la agresión. Es un evento así como muy debarriada, ¿verdad? Es un ataque entre vecinos, por eso les decía que probablemente hay alguna animadversión previa. ¿Pero estas dos familias nunca habían tenido problemas? Por lo menos reportados hasta ahora, por hoy Jota no, ¿verdad? Obviamente tendremos que averiguarlo y entrevistar a los vecinos, a ver si había algún tipo de antagonismo entre ellos. Bueno, nada más para que me quede claro, ¿la persona que está en el hospital quién es? El que está en el hospital es Maynor González Pérez. ¿Y finalizamos con falla? ¿Este Maynor de quién recibe la sanación? De Santiago, del fallecido. Santiago, cuando recibe algunas de las estocadas y los empujones y golpes, cae al suelo, pero como es un pleito entre varios, a alguno de ellos se le cae un arma blanca. Don Santiago la logra recoger y en acción de defensa, pues ataca a Maynor. ¿Cuchillos de cuchillos? Son cuchillos caseros, bueno, hasta donde entiendo, ¿verdad? ¿Y ese comisario de esos cuchillos? Estamos en el proceso, nosotros nos mantuvimos en el sitio, apenas nos llevaron y no sé si se han decomisado ahora, Marco, les confirma eso. Cuando Santiago sale de la casa, ¿sale cómo a discutir, a defender a su hijo? O sea, apenas sale, la gente se le viene encima de la casa. Él sale en defensa de su hijo y a argumentar en contra del grupo que de alguna manera estaba cuestionando el traslado del perro por el lugar. Ok, generalizamos aquí, general.